Un reporte ciudadano evitó que se propagara un incendio en el coli, que forma parte del Bosque La Primavera en el municipio de Zapopan y que fue contenido oportunamente esta madrugada por brigadistas, además de registrarse la detención de uno de los responsables de ocasionar este conato de incendio. Así lo informó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus. Recibimos un reporte de que varias personas estaban incendiando distintos puntos en el coli, que evidentemente es área del Bosque La Primavera. Acudieron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y logramos la detención de una de estas personas. Esto ratifica lo que hemos venido señalando durante muchos meses, que los incendios en el municipio se están suscitando por cuestiones de responsabilidad humana, es decir, hay personas que con alguna intencionalidad, puede ser económica o puede ser de distracción, están encendiendo distintas áreas verdes. Lemus agregó que seguirán realizando operaciones de vigilancia para evitar que se provoquen incendios y estarán alerta para responder a cualquier siniestro. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González. Gracias por ver el video.